Cambiando de tema, señores, y vámonos a la India, bueno, no el país, vamos a hablar de la cantante. Se presentó anoche, se presentó anoche y del hombro, eh, en la convención demócrata que se llevó a cabo en Filadelfia. Allí ella nos reveló los ataques que ha recibido por no apoyar al candidato republicano Donald Trump. Grady Hill nos cuenta todo. Hola, muchachos, y fíjense que nos movimos desde Nueva York hasta aquí, hasta Filadelfia, porque tres de los nuestros, la India, Huey Dunbar y Raúl Esparza, unieron sus voces para interpretar un tema de Gloria Estefan en la convención demócrata, que precisamente se está celebrando aquí a mis espaldas. India y Huey Dunbar, los acabo de agarrar bajados del escenario prácticamente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de apoyar la convención demócrata? La experiencia ha sido tan, tan, tan hermosa. O sea, te digo que gracias a, 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 a la llamada que me dio Emilio, para poder, este, eh, ser parte de esto tan importante. Quería decir, agradecer a Emilio por esa sorpresa de la oportunidad. Thank you so much. Pero fíjense que hay muchos artistas que prefieren mantenerse al margen de la política, porque ustedes dicen, yo no, yo sí alzo mi voz y digo lo que siento. Yo, yo he ofendido a muchas personas que no quieren que yo apoye a Hillary. Esa mujer, es la mujer más inteligente que tenemos ahora mismo. Ha luchado toda su vida, 30 años luchando, para llegar a este momento. Cuando la nominaron, la gente lloraba. Yo he perdido muchas amistades, amistades, que hoy en día están, este, representando latinas con Trump. Y, ¿por qué? Porque, eh, yo no represento a Trump. Yo dije, esto como, yo creo decir como un Chávez o, o un Fidel o algo. Me estabas contando de, de, que tú apoyas a fundaciones que apoyan a la mujer maltratada. Claro. Que esa es otra de las causas. Porque yo fui maltratada también. Y, ¿sabes qué? Le puede pasar a cualquier mujer. Y, y hoy en día, eso me ha dado más fuerza para ser inteligente y para poder tener, eh, mucha paciencia. Con muchas mujeres que necesitan mi ayuda. Y les cuento que estas grandes voces de la India y Huey Dumbar no solamente se unieron hoy aquí, sino que andan planeando una colaboración juntos para el futuro. Ya los mantendremos bien informados. Ahora regreso con ustedes al estudio, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a Great East. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a... Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salgar, no sé cuánto tiempo le doy.